¡Hola! Bienvenidos a las Cosiones de Laura, yo soy Laura Silemea, un día más a mi canal, creo que cada vez lo digo más rápido Y hoy os traigo un haul de otra web que tampoco conocía Muchos tienen que poner a hacer obras ahora, pero bueno, creo que no las vais a escuchar, o eso espero Una web que no conocía y se llama 90, si no me equivoco, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, os lo pongo por aquí Además, si no me equivoco, tengo un código de descuento, que os lo pongo por aquí Si no todo, yo os lo dejo todos los links, la web, el descuento y todo lo tenéis abajo en la cajita de información Me dieron la oportunidad de probar sus prendas de ropa Pues os quiero enseñar una web nueva para mí Hace poco os hice otro vídeo muy parecido y es que estoy indagando para ver nuevas webs, nuevas prendas de ropa Nuevas cositas para traeros nuevo contenido diferente al canal, porque al final siempre caemos en las mismas webs de ropa Así que pues nada, pues indagando, encontré una web y pues han querido colaborar conmigo y me han enviado pues varias cositas Creo que tengo un código de descuento, que os lo dejo por la pantalla, si no os lo dejo abajo en la cajita de información Y os lo dejo todo, ya os digo, si tengo descuento, el link a la web Estoy sudando de verdad, el link a la web Pues os dejo todo abajo, el código de descuento, el link a la web, links a los productos, todo lo tenéis abajo en la cajita de información Me pareció interesante poder probar ropa, ver calidad, ver tallaje de diferentes webs Así que pues vengo con un nuevo vídeo Ya os digo, solamente lo he abierto, miro para acá porque lo tengo aquí Lo he abierto para ver qué prendas me habían mandado No me las he probado ni nada, así que a medida que vaya explicándolo, que irán apareciendo los clips Y os irán apareciendo los subtítulos de si me queda bien, si no me queda bien, si coincide la talla o qué Así que nada, no me entretengo y comenzamos Lo que os quiero enseñar son un par de camisetas básicas, ahora para el entretiempo, que he cogido He cogido una en blanco, que va aquí con todos los botones, que tiene este cierre tan bonito Que luego podéis ponerlo hasta donde queráis, si podéis poneros el escote como queráis Siento que es como entallada, o eso creo entender a la forma de la camiseta Y luego aquí tiene como un volantito, aquí, como un volantito en la manga Que esto me gusta para cuando llevo a lo mejor jerseys Que me lo remango un poquito y me lo pongo así por fuera y me gusta Pero bueno, no sé cómo me quedará Pero me cogí esta camiseta en blanco Y me cogí la misma en negro Igual, exactamente igual me la cogí en blanca y en negra Ya os digo, me esperaba también la manga Que no queda tan en pico, así que no sé cómo me va a quedar No sé si finalmente me va a gustar Pero bueno, ya estaréis viendo en el clip cómo me queda Y yo creo que esto con unos vaqueros para todos los días Yo creo que es súper útil Además que una camiseta blanca, una negra Es un básico para cualquier armario Ah, no os he dicho, pero las dos son la talla M Yo creo que me van a quedar bien, ya os lo habré dicho en el clip Bueno, no os lo he dicho, pero viene todo súper bien empaquetado En sus bolsitas, súper bien doblado Así que, muy bien Vamos con esto Que si no me llevo cosas como un jersey Ya lo he pedido todo de cara al frío, ¿vale? Porque ya, cogerme cosas de manga corta no lo veía muy lógico Entonces me he pedido todo ya cara ya al otoño-invierno Y esta por cierto pesa bastante, bastante Vale, así no dice nada la camiseta, ¿vale? Es una camiseta negra sin más Pero es como todo esto abombachado ¿Vale? Así anchito Y fruncido en el puño Y viene con unos botoncitos Pues voy a ver cómo me queda Porque no sé cómo me quedará Es la talla M No sé si me quedará un poquito ancha de cuerpo No lo sé, ya estaréis viendo Pero bueno, así no dice nada Pero yo creo que puesta Va a quedar muy guay Y ya habéis visto que me he cogido pues Básicos que tengo que tener en el armario Blancos, negros, grises y de todo Y esto Tengo muchas esperanzas de que me quede bien Porque en la web me gustó muchísimo Cómo le quedaba a la chica Como veis viene todo súper bien doblado Y es un peto, sí Es un peto verde precioso Si no me equivoco había más colores Pero es que yo vi este verde y me encantó Así como un tono militar Súper bonito Viene aquí con los botones en madera Es así anchito O sea que espero que me quede bien De todas maneras es over size, ¿vale? Viene con unos bolsillos en la parte de atrás Del culete Y es larguito Así en plan pata recta Muy chulo Así que tengo la esperanza de que me quede bien Con una cosita blanca o tipo así Para llevarlo O sea, me parece súper bonito Harían de más colores Pero este es que me encantó Me encantó El tejido súper, súper bueno Lo noto súper gustoso Así que A ver si me queda bien Los precios no los recuerdo Así que Estarán apareciendo por la pantalla Seguramente Si no, pues en los links los tenéis Porque sabéis que en el estilo de webs Pues cambian un poco los precios Pero vamos Que si no os apareció por aquí Abajo lo tenéis Luego Este Quiero sacar la bolsa Para que no haga ruido Es estilo sobre camisa Y habían de bastantes colores Yo me lo cogí como en un tono teja Y me parece que está súper chulo Me lo esperaba un poquito más gordo Si es cierto Pero creo que ahora Para lo que es el otoño Que es el entretiempo Muy bien Porque no es gordo, gordo De estos que no te puedes poner nada Porque es que te asfixias de calor Pero esto Así finito Incluso solo en otoño O con una cinta De manga cortada Debajo Así abierto Yo creo que queda súper bonito Es en un tono teja Es como Estilo a la pana No llega a ser pana ¿Vale? Pero es para que os habéis una idea De cómo es Con el botoncito aquí Muy guay Y este se cambia de diferentes colores Porque estuve dudando un montón En qué color cogerme Porque todos me parecían súper bonitos Y creo que está súper chulo Me gusta un montón Así que también tengo esperanzas De que me quede bien Y por último Os quiero enseñar esto Que yo me lo cogí Porque a la chica Le quedaba muy bonito La verdad Lo único que cuando me ha llegado No sé yo Si me termina Estas son las cosas Que te las tienes que ver puestas Para que te gusten Y es un vestido largo Es que es bonito Pero no es algo Que yo me suelo poner Pero quería cosas Porque luego En las fotos de Instagram Que si no me seguís Me tenéis que seguir Que es arrobar las cosillas de Laura Me veo luego A veces muy básica Con los looks Y me apetece Ahora en la nueva temporada A partir de septiembre Buscar looks Como más fuera de Mi zona de confort Más arriesgados Para lo que es para mí Hacer fotos Pues más elaboradas Entonces Me apetece pues Tener varias opciones De looks Y di este Que le quedaba a la chica Súper bonito Con un gorro Súper chulo que llevaba Y Es así Yo creo que le pondría Como un cinturón Así marroncito O algo aquí Y es larguito Me parece Súper chulo La verdad Que es súper chulo Pero me tengo que ver Con ello puesto Porque no sé al final Que me va a parecer Ya os digo La idea Era la de la foto De la chica Os pongo por aquí la foto Ahora ¿Cómo me queda a mí? Pues no lo sé Pues eso sería todo En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os lo he puesto Pues en subtítulos Que me ha parecido Si coincide la talla O no coincide Porque yo digo Que todavía no me lo he podido probar Es referente A la calidad Me ha gustado mucho Eso sí es cierto Que esta tela La veo un poco más En poliéster A ver si me entendéis Esta es la que menos así No sé si esto va a ser El único fail De todo el paquete Pero por lo demás Yo creo que es muy bien Estas cosas pasan Cuando compramos online Esto es inevitable Así que nada Pues espero que os haya gustado Espero que os esté gustando Mi saga esta de hauls Buscando nuevas webs Diferentes Para probar productos diferentes De otros sitios La verdad que está muy guay Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Puedes darle dedito arriba Suscríbete Si no estás suscrito Ya tengo que tener que seguir En Instagram Porque voy a subir looks Con todas las cosas Que os enseño En todos los hauls Y nada Y también bueno Comparto mi día a día Así que nada Os mando un besazo gigante 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 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!